Digo, me han pasado muchas cosas, me imagino, vi algunas por ahí, hay una que tengo duda pero ahorita voy a preguntar. Ok. Pero de todas esas cosas, ¿cuál dirías que es la que más te dejó como marcada? ¿Alguna anécdota que dijeras, guau, esta, qué mal acopé eso, qué, cómo me dejó marcada a mí, por X o Y? Hijo, hijo. ¿Te acordás? Mira, para empezar, no, me acordé así de una de cada una. O sea, la uno de que yo me sentía la más chingona, la más perra, la más sabrosa y me topé con que, con que, o sea, viví bullying, viví hate de los mismos de la casa y yo decía, o sea, yo era tan segura que yo me creía la más pinche sabrosa y guapa del mundo y decía, güey, están pendejos. Y ya luego viéndome bien, digo, ay, no, no estaba tan buena. Pero como que ahí sí, como que fue como, me levanto y me la pelan todos y voy a ser más chingona que ustedes. Pasó. Claro. En la dos, guau, fue un sueño. O sea, ya me iba bien, ya ganaba mi varo, me puse los cocos, la lipo y llegué a derrochar, a estrenar. Me valía madres la putería porque hoy en día no me vale. Pues ya no soy, o sea, ya, ya, ya. Uno le gusta cambiar de actividades. Y me valía madres todo, pero fue increíble porque pues fue como que tuvo mucho éxito. Vuelvo con mis mejores amigos en ese entonces y a romperla y pues no había, no importaba nada. Valía madres las marcas, esto, lo otro, el futuro. Deja ir. Y qué otra, me gustó mucho. Me gustó muchísimo la última porque fue guau, todo lo que logré al pasar de estos años, como me veo ahorita, me encanta. O sea, como guau, todo el avance y qué otra, qué otra, qué otra. Ay, pues yo creo que esas. Ok, está chido porque has tenido muchos realities en tu vida, ¿no? O sea, has estado mucho tiempo encerrada grabando. Mucho, mucho. ¿Alguna vez te han dicho como que necesitas tomar terapia por alguna razón, por los realities o algo así o no? Mira, uno entra al reality y te quitan el celular la chingada. Las primeras noches yo siento así como que escucho el celular. Yo, verga, verga, el celular, el celular. Yo, ah, no, no mames, no traigo. Y ya sales del reality y es, ay, mi micro, mi micro, así en loca. O que estás en la peda y ya alucinas camarógrafos. Pero no me han recomendado terapia. Yo me la auto he dado. Está bien, es bueno. O sea, yo siento que varios de mis compañeros de repente se han quedado medio locos. De repente sí se han ido al psiquiátrico. O salen y creen que el reality continúe y que tu vida es la peda diaria. Y pues ahí está la chingadera. Pero yo salgo y me mamo como otro mes. Para que quede claro. Así porque sales con unas pinches ganas de ver a tus cuaches y dejarte ir. Y ya de ahí, ejercicio, lavado hasta de colon, detox máximo, psiquiatra, access consciousness, terapia, todo, tuneadita, todo. Así pinches células madres intravenosas para, pues yo creo que si no me hubiera hecho tanta cosa con ese ritmo ya hubiera valido madres. Claro. Sí, sí. ¿Quién sabe? Pero te ves bien eso que quede claro, ¿no? Definitivamente. He echado ganas. Hay un billete aquí. Hay un billete invertido. Un billete embarrado, la verdad.